Tu peluquería y estética Mireia les ofrece una amplia variedad de tratamientos tanto de peluquería como estéticos, depilación, uñas esculpidas, pilsi, micropigmentación, extensiones de pestañas, pedicura, depilación láser y la acupuntura estética facial y corporal más avanzada del mercado, para mejorar la elasticidad, reafirmar la piel, minimizar arrugas e incrementar la producción de colágeno natural. Ven y conócenos, te gustará, estamos en la avenida La Constitución número 34, San Pedro Alcántara, teléfono 655-77-1988 o el 675-303536.